Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel fue una de las estrellas populares de la televisión turca y destacó como uno de los nombres seguidos, frecuentemente por el mundo de las revistas. Sin embargo, un día, de su entrevista surgió un contenido que sorprendió a sus fans y a los medios. En una entrevista exclusiva con la famosa revista, Andercel hizo unas sinceras y valientes declaraciones. Hizo declaraciones notables sobre su carrera y su vida privada, especialmente al decir no tengo excusas. Esta entrevista se convirtió en un hecho importante que dejó huella en el mundo de las revistas. Las palabras de Andercel, no tengo excusa, pasaron a primer plano con sus sinceras respuestas a las preguntas que le hicieron. Compartió sus sinceros pensamientos sobre sus logros profesionales, planes futuros y vida personal. También llamó la atención por su postura firme y energía positiva. Esta entrevista puso a Andercel en primer plano no solo como actriz sino también como una fuerte figura femenina. Aportó un nuevo aliento al mundo de las revistas con su propia realidad y originalidad. La valiente y sincera entrevista de Andercel impresionó tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Este fuerte mensaje que dio al decir no tengo excusas lo hizo aún más prominente y apreciado. Como resultado, esta valiente entrevista a Andercel, que dejó su huella en el mundo de las revistas, marcó el comienzo de una nueva era en su carrera. Continuaría haciéndose un nombre no solo como actriz sino también como una figura femenina fuerte. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.